Esta historia es muy diferente y además muy, muy útil porque tiene que ver con rompimiento de paradigmas. Y el ejemplo está en Doña Elena Vélez, la creadora del Portal, que emprendió después de los 40 años. José Fernando Vázquez es el gerente del Portal. Bienvenido a nuestro programa Negocios para que contemos esta historia tan inspiradora. Juan, muchísimas gracias y es un placer para mí estar aquí y compartir estas historias con ustedes. 40 años parece ser el número mágico aquí en esta historia porque recientemente la compañía cumplió esa cifra, pero además 40 años tenía Doña Elena cuando creó esta empresa. Vamos a contar parte de esa historia, de ese comienzo. Así es Juan, en 1978 Doña Elena Vélez de Londoño junto con su esposo fundaron lo que hoy conocemos como la repostería del Portal. En sus inicios comenzaron en un local al pie de lo que hoy es el Parque del Poblado y fueron construyendo y obteniendo el reconocimiento que hoy tiene la repostería en el mercado y que nos ha permitido posicionarnos y tener el éxito durante todos estos años. Y en ese comienzo José Fernando digamos que hay dos protagonistas, Doña Elena obviamente que es una repostería deliciosa, pero alguien que la hace caer en cuenta de esa virtud, de esa característica y de la oportunidad de pronto de convertirla en un negocio. Exactamente como lo estás contando Juan, esta empresa tiene sus orígenes en los valores que realmente hablan de lo que es la sociedad antioqueña y las familias antioqueñas y es en el amor con el que Doña Elena tradicionalmente hacía las bizcochos para su familia. En alguna ocasión una amiga fue a visitarla y sorprendida por la calidad de ese bizcocho le propuso que más bien ¿por qué no lo vendía? Y allí fue donde Doña Elena a sus cuarenta y tantos años decidió emprender con la repostería del Portal y sin perder esa tradición y ese esmero por la elaboración de los productos y sin ser negociable nunca, los ingredientes con los que los hacemos ha sido la garantía de éxito de la empresa durante tantos años. Acá José Fernando somos unos convencidos de que la adversidad es fuente de grandes oportunidades, de transformación, de cambio positivo y eso fue lo que sucedió cuando murió el esposo de Doña Elena que es uno de los también protagonistas de esta historia. Así es, lastimosamente dos años después de haber iniciado este emprendimiento el esposo de Doña Elena fallece en un trágico accidente de tránsito y esto en lugar de ser una razón para detenerse o para suspender este sueño más bien se vuelve una motivación para seguir adelante de la mano de Federico y sus hijos y su familia y a pesar de la adversidad sobreponerse y conseguir sacar adelante este sueño que fundamentado en el amor de Doña Elena por su familia y por lo que se hacía hoy nos tiene donde nos tiene. Creo que esto nos permite entender que en el camino del emprendimiento nos encontramos dificultades pero aún así la fortaleza y la tenacidad de las personas que están al frente de las empresas son los que finalmente garantizan el éxito de las mismas. Y aquí viene otra lección de emprendimiento también José Fernando y es la que tiene que ver con dejarse acompañar, con permitir que lleguen personas que sean complementarias y que me permitan crecer la empresa y es cuando llega la amiga que viene desde Europa. ¿Cómo es esa parte de la historia? Ya al cabo de varios años de estar funcionando la repostería, el portal, una amiga de la familia que había estudiado en el exterior y venía de Europa, les propone que puedan asociarse y ella ampliar un poco la propuesta y el portafolio de los productos y de los postres que ella muy bien sabía hacer. Es allí donde deciden asociarse y darle al portal también un alcance mucho mayor y una dimensión internacional y son estos dos pilares los que construyen la empresa y lo que es hoy. Uno es ese compartir alrededor del amor y el cuidado por los detalles y otro es también traerle a las personas y a las familias antioqueñas productos de la mejor calidad y las últimas tendencias que hay en temas de repostería. Entonces eso nos ha permitido estar siempre innovando, estar a la vanguardia y las tendencias de todo este tema que tiene mucho que ver con moda y con tendencias en el mundo. Entonces también ha sido una de las características del portal y hace parte de su ADN, la innovación, la curiosidad y el desarrollo siempre de nuevos productos y nuevas experiencias para nuestros clientes. José Fernando, yo veo aquí una empresa que se está modernizando en cuanto a infraestructura, tecnología, pero que nunca pierde la esencia de mirar hacia atrás, de tener cuidado de esas raíces que tiene y esas enseñanzas que le han permitido mantenerse en el tiempo. Completamente de acuerdo Juan, estamos convencidos que la innovación y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios no tienen que reñir con el perder la raíz. Creo que antes nos obliga a no olvidarnos de nuestras raíces y lo que nos hizo exitosos en un principio. Si bien hoy estamos innovando constantemente y no solamente en productos, sino en términos empresariales y dentro de la organización, una de las fuentes de inspiración siempre serán las raíces de esta empresa y lo que llevó a esta empresa al lugar donde estamos hoy. Me gustó muchísimo ese enfoque humano para la gerencia, o sea, finalmente, aunque las negociaciones sean entre empresas, finalmente quienes estamos interactuando somos seres humanos, almas con almas. Así es Juan, si bien nosotros estamos en este momento en un proceso de expansión y hay una planeación estratégica y hay una cantidad de proyectos que estamos desarrollando y al interior de la compañía hablamos de inversionistas y buscamos nuevas formas de apalancar este crecimiento, no perdemos de vista la esencia y todo lo que está detrás de esto que ocurre, que son las personas. Por eso para nosotros es tan importante mantener la conversación, valorar mucho la conversación entre las personas, saber que debajo de todas esas plataformas estratégicas, debajo de todos esos presupuestos que se hacen por estas épocas del año, hay unas personas que tienen una vida y de la cual también desde la empresa y desde la gerencia nos ocupamos de ellas, nos ocupamos de su bienestar, de tratar de que estén bien y poder generar conversaciones más genuinas y más humanas y poder alinear esas metas y esas megas y ese propósito de la organización con el propósito de las personas y que eso nos permita trabajar alineados desde la persona y desde lo corporativo para alcanzar los logros de una manera mucho más eficiente. José Fernando, muchísimas gracias por compartirnos esta historia bastante inspiradora de Doña Elena y su familia, los creadores del portal. Juan, muchísimas gracias a ti por invitarnos, por permitirnos compartir esta historia y por permitir inspirar a los nuevos emprendedores y a las personas que están interesadas en todo este tema empresarial. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.